La carrera difícil, vamos a hacer todo lo posible para ganarla. Cambia el peinado, Lema, hola Guille, tranquilo, dale Merele, pregúntale, dale. Azul quedó, 14, la mitad 7, muy bien, el desfile la chica, la grilla y se largó, verde, que te quiero verde. A Ventín, Orteri, Orteri, a Ventín, la parejita de las últimas fechas, pero Orteri no lo dejó ni arrimarse al Pumita. Esta es mía, le dijo, sí, chico, ¿qué va a hacer? Lema, tranqui, tiene un misil el Guille, pero Werner va, ¿eh? Sabía que era esta o nunca, y ahí va con el Pumita, y Werner también tiene un buen auto, esta vez no pudo, Diego. Aguantar los embates y el Tati otro, que tiene un misil, sí, Alifraco, ¿qué va a hacer en esta? Ahora, hay que perder, recta principal, y ahí va, el pinchito que venía del fondo, da cuenta de Pechito López, mientras sufre el pincho, y acá venía Soto, lo va a pasar allá Lombardo, oh, chau, chau Leo, qué lástima, eh. Abandono para Sotro, te calentaste, uy, qué puntinazo. Yo no sé la maniobra, no puedo jugar ahora, pero que me pegan mal, me pegan mal. ¿Qué va a hacer? Bueno, y él va el pincho, seguía desplumando rivales, y acá, oh, y Brian Smith, que se retira del automovilismo, qué carampola se armó, y el pinchito la ligó, eh. Tuvo un toque, y tiene la dirección torcida. Sí, claro, lo preveíamos, y acá, Giannini de costado, atrás venía el Nacho, oh, y cómo lo esquivaron, zafó, Giannini, sí, Facu zafó, y ahí va la pelea, otra vez ataca la Doge, oh, y otra vez Pechito. A los cachetazos con Moriarty, y afuera el Ema. Otro que no liga en este año, eh, y ustedes, claro, Bosteza, no pasó nada con Eloy en esta carrera. Yonito, ay, 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 el avispón, salió desparramado, y la ligó el Edezma. Ahí me pasa, Mario. Pasa y siga, para Yonito de Benedictice, y acá, otra vez, Yalombeta. Se fue solito este, el laucha. Bueno, y Rossi, que por adentro avanza, y lo pasa a Ugalde. Rossi avanzaba, ¿cómo quedó el auto de Yalomba? Lo paré porque se venía rompiendo el motor. Sí, el auto se te venía rompiendo, le diste a todo. Y acá, sí, Alberto, le dieron al nene, y abandona, estrenando los motores del Roddy. ¡Uy, pincho el pato! No era momento este. Una pena para Silva, que había hecho el uno el viernes. ¿Cómo quedó la goma? Pero todavía hay chance, la última da puntaje y medio. Hijosito que lo pasa Rossi. Y Orteli, que vuelve a ganar en pista después de 2009. Cuatro años pasaron. Se frota las manos Werner. Banderazo y victoria para el séxtuple. Sí, Lema festejalo. Te habían rajado el año pasado. Y ahora volviste con todo. Desordenado, fui al fondo todas las vueltas. Así que feliz. Por fin ganaste, Guille. Al fin. Al fin, al fin se dio. Realmente muy feliz por todo el grupo. Fueron 15 días realmente durísimos. Este, donde se habló mucho, pero no importa. Aquí no, de ninguna manera me voy a opacar esta alegría enorme que tengo. Muy feliz por lo que me toca vivir. Bueno, y el festejo, las banderas, lo lindo, todo mezclado. Chevrolet Ford, Goch, Torino, el podio, la alegría. Y la victoria, Gortelli. Penúltima fecha del año entre Leo. Fecha 15, la penúltima de la Copa de Oro. Y la partida, otra vez mano a mano con Aventín. Casi te gana ahí, Guillermo. Prácticamente adelante estaba. Sí, tenía una difícil. Tenía una difícil porque sabemos lo que por ahí tiene el foro en lo que es la celebración. Pero bueno, no alcanzó, Diego, a sacarme todo el auto y poder cerrar la línea. ¿Dos curvas después se rozan? Por eso que... No, la curva siguiente, digamos. Yo lo veo que a Diego que sale muy rápido de la curva uno. Y me voy a la cuerda. Incluso él creo que cuidó un poco de no chocarme. Y hasta creo que no sé si fue eso lo que le hace perder por ahí las dos posiciones con Mariano y con Tati. El tronco de Smith también, el despiste muy fuerte de Sotro. Werner, para vos era un negocio ya que hubiese superado a Aventín en esa maniobra en la partida. Era bueno, pero busqué presionar a Guille. La verdad que funcionaba muy rápido él en lo que es el parcial 4 y 5. Y nunca me dio la chance de salirle bien cerca a una de las rectas, ¿no? Así que después cuando pasaron algunas vueltas cayó el combustible y el auto empezó a girar mucho más lento, ¿no? El roce entre De Benedictis y Ledesma. Rossi que avanzaba en la pelea con Ugalde y se venía desde atrás Jocito Di Palma, creo yo, en el mejor año. Sí, volví en Jocito Di Palma. Desde que está en el automovilismo nacional. Pato, acá el neumático se dejaba abajo. Sí, 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 se pinchó un neumático faltando apenas tres vueltas. Una lástima porque eran importantes los puntos en función de seguir soñando y en función de también el hecho de terminar de la mejor manera. En caso de que no se dé el campeonato, quedar con el número más bajo también. Jocito que lo pasaba Rossi en la última vuelta y era victoria nomás de Guillermo que toma entonces como referencia 51 meses de aquella victoria en 9 de julio. ¡Salud! ¡Jotapé! ¡Salud! Bien, señores, este es el resultado final. Ortel y Werner, Angelini, los del podio. Ventil, Martínez, Pernia, Truco, Uvinia, Altuna, Di Palma. Los diez primeros completan Rossi y Ugalde. En los doce primeros lugares, campeonato a una del final, a Ventil líder, Mariano Werner cerquita, a seis y medio. Por allí aparece ya Di Palma también que debe ganar o ganar. Rossi, Castellano, Martínez, López, Truco, Silva, Ledesma. Son los pilotos que todavía matemáticamente sueñan con la corona el 8 de diciembre en Buenos Aires. La historia de nunca acabar, la invasión de pista del público realmente impresionante. ¿Qué haces en ese momento, Guillermo? Porque veíamos que acelerabas por tramo cuando veía un poco despejado y después tenés que frenar. En algún momento esto va a terminar realmente mal. El tema es ese, que por ahí, no sé cómo se dio en este caso, pero muchas veces se da que le bajan la bandera al puntero. Y hay muchos que vienen en carrera todavía. Entonces ese es el problema. Después, bueno, obviamente que hay que ir muy despacio. Yo fui muy despacio, pero se fue mucha gente adentro de la pista. Lo que pasa es que esto no justifica nada, ¿no? Pero había tanta pasión, ¿no es cierto? La verdad, la gente de Chevlet estaba como loca. Y viene al podio. Y quiere llegar al podio. Eso es una de las cosas que plantea el tema del público en el lugar del podio. Pero bueno, está bueno por ahí si a veces se demoran un poquito y... Sí, porque es peligroso. ¿Puedes esperar un poquito en el podio que esto no esté peligroso?